Estamos casi a un mes desde que se haya realizado el Censo de Población y Vivienda en el país. Pero para que nos brinde mayores detalles sobre los avances, lo tenemos a Humberto Arandia, Director Nacional del INE, que nos va a brindar todos los detalles. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por su tiempo. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ATV por el espacio brindado al Instituto Nacional de Estadística. Director, una consulta. ¿Cuántos departamentos ya entregaron todo lo que son las cajas censales y cuánto faltan? Bueno, a 20 días de haber concluido el Censo de Población y Vivienda, a este momento cinco de los nueve departamentos ya entregaron su material censal. Estamos hablando de La Paz, Oruro, Tarija, Chuquisaca, Potosí. En este momento quedándonos todavía cuatro, que por términos de distancia y de la dificultad de acceso de sus municipios y lugares más lejanos, lo estarán haciendo en el transcurso de esta semana o a más tardar hasta el día lunes. Humberto, ahora estamos en la etapa, en la fase en la que ya se recogieron, se recolectaron estas cajas censales. ¿Qué viene ahora, posteriormente, una vez recolectadas? Evidentemente, de manera muy exitosa terminamos la etapa presencial en septiembre del 2023 con la entrega del cuestionario censal final, la boleta censal, habiendo realizado de manera exitosa por primera vez en la historia de Bolivia la actualización cartográfica estadística totalmente digitalizada, donde georreferenciamos todos los puntos, y habiendo concluido, tal cual lo señalaron expertos internacionales y directores de otros institutos nacionales de estadística de nuestra región, un proceso censal exitoso entre el 23 y el 25 de marzo. Ahora comienza la etapa post-censal, donde en primera instancia estamos llevando adelante la actividad de recojo del material censal. Posteriormente, este material censal, que se encuentra debidamente custodiado por fuerzas militares y policiales, será trasladado a almacenes nacionales que se encuentran en recintos militares dentro de nuestra ciudad. Y una vez que se encuentre con este material, realizaremos la limpieza, el escaneo, digitalización, de tal manera que el 30 de agosto, según lo señala la normativa vigente, estaremos entregando el conteo poblacional a nivel departamental y municipal. Perfecto, directora. ¿Cuándo se van a dar a conocer los primeros resultados? Y vamos a tocar también el tema de los censistas. ¿Cuándo pueden recoger ya los certificados y de qué manera lo pueden hacer? Claro que sí. Los resultados, tal cual lo señalé, vamos a entregarlos a nivel departamental y municipal el 30 de agosto y a nivel de circunscripciones electorales en diciembre de este año. En lo que se refiere a los certificados, los certificados son total y absolutamente gratuitos y podrán ser accedidos a través de la página certcpb2024.ine.gov.bo, donde introduciendo el carnet de identidad, el lugar de expedición y la fecha de nacimiento, cualquier persona va a poder acceder a sus certificados de capacitación y de participación en el censo desde esta semana, esperemos que en los próximos días, y poder descargar los mismos de manera totalmente gratuita, insisto. Estos certificados contarán con medidas de seguridad máximas, donde a través de códigos QR van a poderse verificar la autenticidad de los mismos de manera directa. Humberto, supongo también que debe haber algún número de referencia o manera de reclamo para los censistas con los que no se esté cumpliendo algún tipo de incentivos. Los incentivos serán entregados a partir de esta semana. No nos olvidemos que estamos hablando de más de 536 mil datos que se tienen que procesar, lo cual implica obviamente una carga en términos técnicos y laborales bastante compleja, pero de la misma manera cualquier persona que vaya a tener un problema desde la siguiente semana se habilitarán líneas correspondientes. Perfecto, Humberto, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por haber aclarado todas las dudas de la población. Muchísimas gracias a ustedes en todo caso, y agradecer a todas y todos los bolivianos que nos abrieron sus puertas el día del censo para lograr que esto sea un éxito. Muy buenos días. Perfecto, ahí lo estábamos escuchando, Humberto Arandia, director nacional del INE, Alejandra. Perfecto, vamos a esperar los resultados para ver, bueno, cuáles son las expectativas que se tienen con el tema del censo y demás, así que atentos a toda esta situación. Por el momento continuamos porque... ¡Gracias! ¡Gracias!